Acuario, ¿cómo están todos ustedes? Sean bienvenidos a su canal Taroteliz, oficial acá en YouTube. Vamos a comenzar con tu lectura, le daremos energía a las cartas con el cuenco para escuchar tu primera canalización. Taroteliz. Acuario, me dicen oferta de negocio, como que vas a entrar en un proyecto nuevo, oferta laboral, oferta de negocio, acuerdo, y me dicen que te vas a embarcar en un proyecto totalmente nuevo. Esto viene de manera muy, me hablan de manera simultánea, como que todo se está preparando y todo el universo converge para que, o conspira mejor dicho, para que esto se cumpla. Esto viene por destino, muchas personas de Acuario van a entrar en un proceso de abundancia laboralmente, esto me lo están mostrando porque todo se está alineando, como que todos los planetas ya se están alineando para que entres en un proceso. Nuevo económico, laboral, de inversión, de poner tu propia empresa, iniciar un proyecto nuevo que te va a dar alegría, felicidad, satisfacción. Veo muchas monedas de oro, las del Tarot, en este caso estas monedas de oro, por ejemplo, a ver, una carta de oro, es que me la muestra muy fuerte, quiero mostrar a donde hay una de oro. Por ejemplo, estas monedas de oro, por ejemplo, estas monedas de oro, las que me muestran en este minuto para Acuario, así es que, como mucha abundancia económica, por ejemplo, como el 10 de oro. Así es que, vamos a ver, ¿qué te dice el Tarot? La pregunta para cada signo fue inclinada, ¿a qué debo poner amor el día de hoy? ¿A qué debo dar amor el día de hoy? ¿A qué situación? ¿A qué persona? ¿Seré yo la persona que está falta de amor? Vamos a ver qué te dice. Mira, la carta del Mago del Inicio, y tienes todas las herramientas personales para iniciar, tienes todo para iniciar cualquier proyecto. Así es que, es solo cosa de actitud, de querer, de alinearte con Dios, que la voluntad del Cielo se haga aquí en la Tierra. Vamos a ver, vamos a ver qué cartas van a salir para ti. ¿A qué debos, a qué debos, perdón, a qué debes colocar amor, Acuario? Vamos a ver, ¿qué te dicen nuestros guías, maestros espirituales? ¿Qué te dice Dios, Acuario? Ok, nueve de oros, ya empezamos con los oros, aquí está. Mira, justamente esta carta habla de que cuando llegue esa cosecha, que cuando llegue nuestra producción, por así decirlo, después de un arduo trabajo, de siembra, de ser constante y todo, que lo que va a llegar a ti con respecto a una ganancia económica sea de inspiración para que te preocupes de ti. Esta carta, más allá de cualquier otro significado, lo puntual es que te preocupes de ti, que esa cosecha la disfrutes. Que no sea algo que solamente sea para darle a los demás y que tú no toques ninguna parte, no. Ahora, siento que tienes que hacer un vuelco, Acuario, de pensar un poco más en ti, yo diría pensar en ti, así como en ti, ya, en el sentido de darte aquellos regalos, aquellos regaloneos que son tan importantes que a veces lo esperas mucho de los demás, cuando tú eres capaz de entregártelo de una manera muy amorosa, muy afectuosa. Date amor, preocúpate de tu imagen, preocúpate de invertir en ti, perdón, en conocimiento, en libro, en ropa, lo que te haga falta. Quizás estás postergándote mucho o venías postergándote mucho anteriormente. Ahora es la oportunidad de que disfrutes de tu cosecha, que aceptes esos consejos que a veces te han dado tus padres, tus familiares, de que tú eres importante y que te relaciones bien con el dinero. Hay veces que la gente puede tener mucho dinero, pero si no hay paz interior, no hay preocupación de su imagen, no se ama, la verdad que es un dinero que prácticamente se va a ir y el flujo de abundancia o la relación con el dinero se pierde muchas veces. Así es que es muy importante que este dinero o esta cosecha la entrelaces contigo, con tu amor propio, muy interior. Ocho de espada, la siguiente carta, mira, guau, aquí veo más que otra cosa de afuera, veo muchas heridas que todavía hay que sanar en tu interior. Mira, acuario, el ocho de espada me muestra lo siguiente. Emocionalmente hay personas de acuario que están muy afectadas, que necesitan que les amen, que les digan cosas buenas, bonitas, que les abracen y que el amor y el cariño sea real y sincero. Muchos acuarios necesitan que se les diga lo que realmente son, entregarles palabras de amor, ayuda, ayuda idónea. Hay una culpa que carcome mucho a acuario y esa culpa está trayendo una ansiedad, un desequilibrio, una perturbación y una vibración bastante incómoda que te rodea y es producto de las críticas o de los juicios infundados de desamor. Lo que hoy tiene mal acuario en algunos aspectos es el juicio en desamor de terceras personas hacia ti. No es lo mismo lo que te dice tu papá o tu mamá que te ama a lo que te vaya a decir una persona que no te conoce mayormente, pero que eleva un juicio en tu contra sin tener ningún tipo de conocimiento de tu vida, ni de tus sentimientos, ni de lo que piensas, ni de lo que llevas por dentro como heridas o situaciones que todavía no has podido resolver. Siento que tuviste que lidiar con una situación muy banal donde un grupo de personas o una persona te lastimó bastante con sus palabras. Entonces eso generó que tú quedarás con el torso amarrado y con tus ojos vendados, que no puedas ver. Mayormente fue como que quisiste protegerte de alguna manera o autoprotegerte en no ver, en no escuchar lo que estas personas te estaban diciendo, pero de alguna u otra manera tu cuerpo sabe lo que estaba pasando al otro lado de la venta de los ojos. Cerraste los ojos y no quisiste ver, pero aún así tu cuerpo vio todo lo que estaba pasando, sintió esas palabras de desamor y eso es lo que afectó tu campo energético. A las personas de Acuario que se sientan identificadas con esta parte de la lectura, les recomiendo un baño de sal, un baño con agua y sal para limpiar el aura, porque han quedado con un nerviosismo, con una tensión muy grande con respecto a esas palabras de desamor, porque siento que algo se descubrió. Pero si descubrieron a Acuario en una mentira, en algo y le han echado la culpa o tiene responsabilidad en un tema, lo que ocurrió mal y lo que no debe ocurrir fue el juicio de desamor porque hay desamparo acá. Ese es el problema. El problema no fue propiamente tal el acto. El problema es que no le permitieron a Acuario decir ni perdón, ni arrepentimiento, ni confesar un arrepentimiento porque el ataque fue muy fuerte. Entonces Acuario probablemente no alcanzó ni siquiera a defender una verdad o no pudo reconocer que sí fue verdad tal cosa, ni tampoco decir me arrepiento de lo que hice. Entonces fue una crítica y un ataque verbal tan potente que en el fondo lo nubló, lo paralizó y eso generó una culpabilidad y a pesar de que puede sentir arrepentimiento y todo, no lo dejaron expresarse. Necesitas como un baño de limpieza energética para ir limpiando esos campos energéticos que están ahí como muy inestables. Luego tenemos el as de bastos. Entonces, ¿a qué debo poner amor? En este caso Acuario debe poner mucho, pero mucho amor a ciertas críticas que fueron injustas porque si esas personas no saben la verdad completa, no podemos hacer ni siquiera un juicio. O sea, no estamos autorizados para hacer un juicio, pero hay gente que tiene esa pachorra para hacerlo y siento que eso fue lo que ha paralizado de alguna u otra manera Acuario, sobre todo en tus pensamientos. Hay heridas Acuario que sí tienes que tratar, que sí tienes que sanar, que son tuyas, que vienen de infancia, pero, ¿sabes qué? Te voy a decir lo que me acaban de mostrar. Lo que te ocurrió ahora como adulto, que te sentiste juzgado, criticado, herido en esas palabras, ¿por qué te afectó tanto y por qué te bloqueaste? Porque tu inconsciente recuerda un hecho de tu infancia donde quizás tus padres, cuando te retaron, te juzgaron y te acusaron de algo y quizás tuviste que asumir algo que tú no hiciste. Entonces, esa herida de infancia repercutió ahora en la etapa adulta y por eso te afectó tanto las palabras de tercero. Por más que a veces tú dices, no, no me interesa lo que digan los demás, a veces es el inconsciente el que te recuerda la herida de infancia y por eso se genera un bloqueo. Podemos decir, de la boca para afuera no me interesa, no me importa, pero quizás por dentro sí, afecta más de la cuenta porque viene de infancia. Y aquí esta carta muestra algo del pasado, que en el fondo puede ser un proyecto, una idea, un nacimiento de algo que quedó al pendiente y que se pudiese ya concretar en el aquí y el ahora. Ahora bien, siento que viene una etapa de crecimiento para ti, en fortalecerte, en pensamiento, fortalecerte en espíritu, fortalecerte como persona, fortalecer tus músculos, fortalecer tu cuerpo, ir al gimnasio, caminar, comer sano, correr, hacer actividades que generen movimiento y el inicio de una vida llena de energía, de cambios. Siento que tienes que dar vuelta a la página lo que pasó, pero sí te tienes que preocupar de abrir el libro de las heridas de tu alma y sanarlas. Sanarlas desde el amor propio, sanarlas sin juzgar a nadie, simplemente acepta lo que fue, ya pasó, no podemos hacer nada más. Y ahora en el presente es lo único que podemos nosotros remediar, lo que hoy estamos viviendo. Si yo hoy día hice algo malo, hoy día yo tengo la oportunidad de cambiarlo. Y si me demoro un mes, me demoro un par de días, ese presente tómalo para cambiar lo que hiciste en algún momento. Pero esas heridas de infancia que vienen a través de otras personas, comenzar a sanar las acuarios, tómate el tiempo, el trabajo es constante y no es de la noche a la mañana, pero vas a ir notando cambios si tú así lo deseas. Nueve de basto, aquí está el reflejo de lo que te decían a través del ocho de espadas. Aquí está la imagen de lo que ocurrió. Resulta que Acuario se sintió atacado y amenazado por... Si te fijas, allá atrás hay un lobo, pero haz de cuenta que esa es una persona que en el fondo vino a atacar, que vino a debilitarte, y eso es lo que hay que generar un impacto de amor. ¿Cómo le damos un vuelco a una situación negativa de desamor, de destrucción, de solamente juicio de una parte a la otra? Que solamente una persona se descarga en ti para decir tú eres el culpable de todo y por tu culpa yo estoy así, por tu culpa esto, tú fuiste el culpable, es que tú hiciste esto. Esos son juicios que no llevan a ninguna parte. Hablan desde una moralidad muchas veces para hacer un juicio cuando no tienen ni siquiera la moral tan alta como para hacerlo. Entonces, en algún momento te viste tan afectada, afectado por una persona que vino a criticar, a debilitar, y de alguna u otra manera siento que te apoyaste en tus propias fuerzas para defenderte, pero aún así sentiste que perdiste la batalla, que perdiste ante una persona, pero esta carta te dice que esa victoria es momentánea. Pudo haber ganado, pero fue momentánea. Tú vas a sentirte victoriosa o victorioso el día que sanes las heridas de infancia, con tu mamá, con tu papá. Eso es clave. El éxito de una persona depende mucho de la relación que tenga con sus padres. Si yo sano con ellos, el éxito me alcanza, lo toco y llego al éxito. En todo sentido, logro ese objetivo, logro esa meta. Quiero estudiar esto, lo voy a hacer, me propongo, lo voy a hacer. Me va a costar, no importa, pero voy a lograrlo al fin y al cabo. Es muy importante que esa base con los padres sea sólida, sea constructiva, edificativa. La última carta es el cuatro de oro. Ok. ¿Sabes lo que llevó muchas veces a que estas personas te criticaran con juicios de tanta fuerza en sus palabras que te hirieron en algún momento? Fue el egoísmo. El cuatro de oro nos muestra mucho los celos y el egoísmo que tienen algunas personas a la hora de dar, a la hora de compartir lo que Dios les ha dado, porque piensan que es de su propia fuerza y que no tienen por qué compartir con los demás. Hay personas que a veces te han dado la espalda teniendo la oportunidad de ayudarte y no lo han hecho. Hay veces que has mendigado o has pedido favores a personas que realmente tú sabías que te podían ayudar y te dieron la espalda. Entonces, el egoísmo en algún momento te llevó a tomar decisiones equivocadas. El egoísmo de tercero a veces te llevó también a sentir esa rabia, ese enojo y quizás eso fue afectando las relaciones con las personas. Para resumir tu lectura, ¿a qué le debes dar amor? A tres puntos importantes. A la gente que te hace juicio, siempre abre tu boca y hable y di la verdad, porque el ocho de espalda tiene una característica que se me olvidó decirte. Pueden estar los ojos vendados, no puedes ver todo con claridad, puede que tu torso esté amarrado, pero la boca está descubierta y la boca significa que tienes libertad de expresión para decir la verdad y no quedarte callada o callado. Cuando alguien haga un juicio injustificado o falso y en tu contra, tienes la oportunidad de decirlo inmediatamente y desmentir ese juicio en caso que sea necesario. No tengas miedo a eso. Si tú lo dices con amor, hazlo, defiéndete en ese sentido. Y el 9 de basto, cuando la gente venga con agresividad y violencia, en el fondo dale amor a esa persona porque lo necesita más que tú probablemente. Son personas que están con unas heridas de... Mira, ¿sabes qué? Me dicen que tú has lidiado con personas que han sido golpeadas en su infancia, que han sido fuertemente golpeadas por su padre o por quienes lo criaron y en el fondo son personas que quizás tienen problemas con alguna adicción, problemas que en la casa o su familia porque le pegan a sus hijos, le pega a su esposa o viceversa. Entonces hay mucha violencia. Que has tenido que lidiar con gente violenta, entonces también ellos necesitan amor. Y para las personas egoístas que encuentres en tu camino, enséñales a dar. Si tú en algún momento sentiste que fuiste egoísta, también alguien llegó a tu vida y te enseñó a amar. Ahora devuélvele a la vida, devuélvele a la humanidad lo que te enseñaron. A dar, a dar con amor. Esos son los tres puntos importantes. Es decir, por sobre todo el nueve de oro, darte amor a ti mismo, a ti misma. Vamos con el espejismo de la luz en la tierra, que también te entregará un mensaje. Número 65, Dios te dice así. Pan de vida. Dios dice, recibe mis manos abiertas con este regalo que traigo para ti. Recibe este obsequio. Pongo en tus manos un farol de luz. Cuando lo ocupes, saldrán de él mensajes, palabras tras palabras. Y así irás escuchando mi voz en tu andar. Voy detrás de ti, delante de ti, y soy quien camina junto a ti. Acuario, recordarte que el espejismo de la luz en la tierra, el profeta de Israel, que está ahí en nuestro segundo libro, Milagros del Cielo, nuestro tercer libro y nuestro cuarto libro, El Alfolí, El Árbol de la Verdad, solamente se encuentran disponibles en Amazon.com. Que estén muy bien. Chau, chau.